Y bueno golondrinos, fui a ver y resulta que ya no tenía la pieza, que ya la habían vendido o algo así, entonces resulta que ahora tendré que esperarme hasta esta semana, pero ya dejé un anticipo para que arreglen por fin esa tableta, yo creo que lo estarán viendo en el vlog de la próxima semana. Bueno, no sé que tan bien se escuche el audio, pero después de eso creo que llegaré a casa a terminar de editar el primer video del vlog semanal de esta semana, es raro que lo digan porque este es el último día, entonces, bueno, si no se han dado cuenta, el vlog semanal sale, la primera parte sale hoy domingo a las 8 de la noche y en Facebook se sube a las 9 de la mañana, Así que si tú quieres ver los vlogs antes, pues te recomiendo que te pases a mi canal y te suscribas y actives la campanita de las notificaciones para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Yo creo que los veré hasta el rato en la noche ya que haya vuelto del cine o que haya terminado de editar el primer vlog semanal. Bueno, mañana va a ser un día pesado porque va a ser el primer día de escuela, entonces, también vamos a ver si podemos vloggar mucho porque entre mis clases y entre mis horas extras, pues me queda muy poco tiempo para vloggar. En definitiva, si un día tienen la oportunidad y no han probado la casa de Toño, deberían de venir. Las flautas, el pozole, las empicoladas, todo está muy, muy chido. Bueno, si tú eres vegetariano, pues existe la opción de que hay pozole vegetariano. Si pueden, vengan a mi casa de Toño, patrocíname. Golondrinos, ahora sí, vamos rumbo al cine. Acabo de pasar a comprarme una ropa porque mañana entro a la escuela y pues es fácil traerlo. Bueno, ya era necesaria mucha más ropa porque siempre me ven con lo mismo. Y bueno, golondrinos, ya son como las 10.52 y me encuentro editando el vlog semanal número 2. Mañana empiezo a grabar el vlog semanal número 3 y entro a la escuela, entonces va a ser un poco difícil para mí estar tratando de editarlo para mañana todo lo demás, entonces voy a procurar dejar todo en orden hoy en la noche. Les dije en la página de Facebook y en mis demás redes sociales, les iba a estar mandando saludos al final de cada vlog. Entonces, estos son algunos saludos para los golondrinos. Le mando un saludo a la jefa, a Laura Terres, a Mauricio López López, a Pechugas, a Alberto Zamora, a Kelly y a Evan, a Tania, a Tanatitos Morte. También le mando un saludo a Hugo Larrondé, a Dani Mendoza, a Wysi y a Andrea, mi amiga Vegama. Ya saben que si quieren que les mande un saludo, pueden dejarlo aquí en la cajita de comentarios o ir a alguna de mis redes sociales y simplemente taggearme para que los salude en el próximo vlog semanal. Creo que esta es la despedida por el vlog de hoy porque me resta mucho por hacer y tengo que acabar esto. Yo soy David y nos vemos en el próximo vlog semanal. Adiós, golondrinos. Adiós.